Todo eso y que estoy empezando a ver el tema Para jugar es a este juego en el que necesito aceptar Estas notas de uso y ya Ok El covete El covete El covete El covete El covete El covete Está bubeado Vamos a ver Vale, este es como el Fortnite Este es como el Fortnite Ya No entiendes, este es como el Fortnite Por tu culpa A ver Necesito que ¿Qué? ¿Qué? No puede estar demasiado Ahí está Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1 Falsas 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.